En el marco del 8 de marzo, día internacional en que se celebra la mujer, esta vez vengo a hablarles de una muy importante, quien es una figura clave en el rock mexicano y por lo mismo un vital icono de la música para nuestro país. Se trata de Rita Guerrero, quien fuera la imponente e hipnótica vocalista de Santa Sabina. Rita Marcela Guerrero Huerta nace en Guadalajara el 22 de mayo de 1964, siendo la menor de 11 hermanos. Desde muy pequeña sintió gran interés por la música y el arte en general, pues su padre, quien falleció cuando ahorita tenía 9 años, era trompetista. Aunado a ello, mientras iba creciendo, se involucró con diversas escuelas de música, llegando incluso a estudiar piano profesionalmente. Mas no es sino hasta 1987, cuando se traslada a la Ciudad de México para estudiar teatro en la UNAM. Es aquí donde conocería a sus futuros compañeros de banda en Santa Sabina. Santa Sabina mezclaba jazz con rock y ciertas experimentaciones musicales y líricas que aportaban un toque oscuro a la banda. Y mucho de esto también se debía a la presencia cénica de Rita Guerrero, que constituía en la artista bailada de forma casi mística, usando vestuarios extravagantes. Y claro, gracias a su poderosa voz soprano, que cantaba sobre temas que gozaban de un surrealismo palpable. A través de cinco discos, Rita y Santa Sabina se consolidaron como una banda de rock estandarte de la escena mexicana, entre otras cosas, por lo diferentes que eran del resto de las bandas que había en México. Sin embargo, además del amor a la música y al arte, Rita también fue una dedicada activista que apoyó movimientos como el de EZLN a través de su banda y su música, realizando colectas, asistiendo a marchas o dando discursos. A la par de Santa Sabina, Rita se desempeñó en el teatro y en programas de televisión. Otro de los grupos de Rita fue el ensamble Galileo, que tocaba principalmente música virreinal con instrumentos de la época. Si bien no tuvieron el mismo impacto de Santa Sabina, fueron lo suficientemente populares para ofrecer conciertos por todo el país. Poco tiempo después, Rita crearía el coro virreinal en la Universidad del Claustro de Sor Juana, el cual dirigiría para montar puestas en escena combinadas con música latinoamericana antigua. Desgraciadamente, en 2010, a Rita se le detectaría cáncer de mama, enfermedad que a pesar de tratarse, se la llevaría finalmente el 11 de marzo de 2011, con tan solo 46 años de edad. El legado de Rita para nuestro país, dentro y fuera de lo musical, es realmente inmenso, pues ha inspirado a diversos artistas, y no podía ser de otra manera, pues ella misma era una artista absolutamente completa.